...problemas amorosos, que sería Icardi. ¿Qué está pasando? Faba, ¿te podés parar para hacer la clínica? Antes que nada, no quiero tener problemas judiciales, la clínica de Faba y Favale. Ah, bueno, ahí está. Licenciado, un gusto. Lo acompaño en un minuto, arranque usted que yo después me sumo. Bueno, la novela turca del verano es la novela de Icardi, sus chicas, Wanda y compañía. ¿Por qué digo esto? Y vamos a ponernos de pie y vamos a proceder. Pero lean bien las historias. Porque ayer, por favor, licenciado, Sí, dale, ya que te está invitando acá. Gracias por la invitación. Antes que nada, Aníbal, te aclaramos a vos y a toda la audiencia que esta clínica está dedicada al amor. Nació para eso. Nació para conservar las parejas. Ah, muy bien. ¿Entendés por qué? Icardi está por el camino equivocado, indudablemente. Está haciendo todo mal, Icardi. Faba, los tiempos de la tele son tiranos, como dice el señor Ventura. Sí, pero esto gana. Mereza. Bueno, ayer, ¿qué pasó? Ayer apareció la psicopedagoga. Ayer apareció la psicopedagoga. Subió un chat, se armó revuelo. ¿Qué dijo Icardi? Tenía privacidad. Y hoy dijo que era una fake news y publicó esto. Claro, él le aclara. A la chica psicopedagoga. Dice, lo aclaro para que no queden dudas. Con esta también... ¿Me qué dice? Me caso en un rito espiritual. Ahí está. Avicen cualquier cosa. Todo falso. Considero que estoy para un poquito más que esto. Hoy en día cualquiera se hace famoso. Antes que nada, Icardi, machiruleadas no nos gustan. Ah, bueno, machiruleadas, muy bien, muy bien. Muy machirulo. O sea, estoy para un poquito más. ¿Quién te comiste? Eso no va. No nos va porque la clínica no tiene género. ¿Quién nos apareció? Ahora, ¿qué pasa? Perdón, usted sabe que a mí me gusta la ley. Sí, correcto. Dentro de la ley, todo. Todo, fuera de la ley, nada. O algunas cosas. Si a usted le publican algo falso, usted manda una carta documenta. Un carta documento. Un carta documento. No lo desmiente con una carita de payaso. No voy a permitir que me dispaque. No, lo hace desde lo mediático, nada más. Ahora, ¿qué pasó? Y Cardi desmiente a la psicopedagoga. Pero hoy aparece Candela Leche. ¿Cuál? Bueno, bueno. Candela Leche. ¿Qué? ¿Y Candela Leche qué hace? Let's. Muestra a toda la sociedad que Icardi tiene un mismo método de operar. O sea, un modus operandi. Y lo vuelve a mandar al frente. Un modus operandi. Exactamente. Porque Candela Leche, ¿qué hace? Publica otro chat de Icardi. Indudablemente, no tiene privacidad, Icardi. ¿Puedo corregir algo? Este es otro nabo. ¿Puedo corregir algo en la clínica? O sea, el modus operandi ayer, que vos hiciste toda una teoría sobre el león, era foto y después emoji de león. De leoncito. Bueno, hoy cambió. Hoy puso un animalito. Hoy puso un juego y un animalito. Pero el que hace, el que hace, ve las historias y ataca. Es eso. Ve las historias y ataca. Perdón, Jaba, hay que recordar porque el público se renueva. ¿Por qué sucede eso? Se preguntaban. Sí. Si a vos te gusta la pesca, te manda el algoritmo cosas de pesca. A vos te gustan los autos, el algoritmo te manda autos. Y a Icardi, ¿qué le gusta? Si te gusta la pesca. ¡Va, va! ¡Va, va!